Continuamos acá con el video, yo creo que está muy bajo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, miren, ahí, ya se verá, puta, qué bonita, se ve de colores, sí, todavía le falta el toque como anaranjado y amarillo, entonces esto, ve, no es, se les había olvidado, sí, porque cuando estaba solo enlatado conseguimos, sí, como, no, mi amor, yo imagino, este, solo ahorita como no es tiempo de durazno, y pues para esto siempre es así, fíjate, sí, en el video que vi yo, sí, siempre le echan de esto ya preparado, durazno en almíbar, ajá, y miren qué rico se ve, ay, todas las frutas bien ricas se ven, sí, no hicimos ponche, pero hicimos esto que es singular, que lleva casi todo, ay, te quiero ayudar, ay, mi amor, ya terminamos, ya terminamos, ¿vos quieres ayudar a comer? a comer, a ser durazno, bueno, que poquito trae ese bote, sí, y qué gran bote, poquito, todo un poquito, ahí está, pero, ay, ahorita le vamos a mostrar como quedó, ya terminamos de piquear todo, 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 ahorita solo falta licuar, el queso, para que se devuelva bien, bien, la, como cremita que se va a hacer, ajá, ajá, entonces ya, ya está todo listo, ya solo eso falta, ¿verdad? este, destapado, será que le echamos los dos, queso crema, o uno, como le vamos a echar un poco de crema, en vez de la crema agria, eh, mejor uno, digo yo, no, no, va a echar ese que está destapado, ahí a la, a la licuadora, a la licuadora, así como, no, si va papi, te vas a caer, te vas a masticar los pies, ahí, ajá, no me vas a armar todo, bueno, entonces ya vamos a echar, el queso crema, que este es solo de este, del natural, del que se hace en casa, no, no vende en casa, es raro cuando uno encuentra así, ahora queso así, queso así, a ver así, pero como no lleva queso, ¿verdad? no, solo el queso crema, solo el queso crema, muy bien, salió bastante, se ve bastante, no sé si, pero yo digo que, fíjate que, se mira bonito aquí, pero no lo vamos a dejar aquí, por eso, por la cremita, ajá, pero fíjate que esto no se ve tanto, como no es caldo, caldo, digamos así, ¿será que no? no, bueno, después ya cuando se va sirviendo, se le va echando un poquito de, de cremita, de lo que va a quedar abajo, porque esto no vamos a hacer mucho, porque en caso que le vas a echar mucha agua, ni, ni le vas a echar, solo que se cubra aquí, ¿ven? ni tanto, digo, un poquito menos, sí, para que tenga jugosita, ajá, por eso te digo, este, a cada uno, no tenés una panita, bueno, para echarlo, para sacarlo, para sacarlo, para sacarlo, lo que quedó, o así lo voy a dejar un ratito, chica, gracias, así déjalo, que se junte ahí, ¿qué vino? que quiero la fruta, quiero la fresa, ahí está, ya no hay, torre, ya va a estar, ya vamos a terminar de hacerlo, le vamos a dar en un trastecito, ajá, para que pruebe, porque le vamos a echar cremita, con cremita, espérese, espérese, hombre, ya va a estar, ahorita le vamos a dar en un platito, usted y avellinita, sí, solo que, este, solo vamos a licuar esto, la, la leche condensada, que rica es, pero es muy dulce, de verdad, sí, por eso, de plano con eso llevará leche evaporada, y, ahí, la agria, y, un poco de esto, eso sí es pura crema, hecha en casa, con eso abajo le echo más, echarle otro poquita, ahí está, a ver, todo no sabe, está, pero, ay, de la cosa que le guste a los invitados, porque si no les va a gustar no se lo van a comer como desfrutados lo que pasa es que no a todo les gusta solo la fruta si pero ya con todo esto la cosa que a veces hay alguien que no le quiere pero esperemos le voy a echar un poquito de leche para que no salga muy espeso pero es que ese es el chiste que salga espeso pero no tanto eso no es pura agua eso es que entonces espesito entonces ahí va yo digo que sí allá acá y le vamos a decir si nos gustó o no yo siento que si son cosas ricas y como la fruta es dulce también yo siento que si va a quedar bueno y de eso del juguito le echamos un poco tampoco mejor sería echarle leche si quieres echar pero vamos a ver como queda si queda muy espeso si le vamos a echarle un poquito de leche o echarle un poquito de una vez así para que se revuelva bien bien porque yo digo por el queso crema que el queso crema es seco y esta leche es espesa hay que echarle un poquito porque yo vi como te digo yo vi en el video vi que no era duro no era bueno ajá pero tampoco siento que es tan aguajoso tiene la cremita ahí encima ahí está ahí está si porque no va a salir por agua ahí estamos ahí está así a licuar y luego a aplicárselo acá y a mi célula así que sí ajá y le vamos a echar el coco y las pasas todavía no las hemos ido a traer pero le vamos a echar el coco y vamos a ir a traer las pasas y que se ospre ay las pasas son bien ricas ajá de esas chiquitas vamos ajá de las chiquitas miren esto ahí está lo hicimos lo rayó alessandro que para que los cocos vaya que estaban los de la cargaza dura mira salió seco se mira como que se comprado porque así lo venden en bolsa pero ya más seco y eso este aquí lo hicimos hoy es fresco entonces vamos a poner a licuar esto y después les vamos a mostrar porque ahorita porque vamos a ponerlo ajá no hace ruido a la licuadora así es muy bueno y así quedó la crema miren la cremita calidad está así ve que le eché un poquito de leche ya ves si no hubiera salido muy espeso ahí quedó al punto ajá ahí está bueno bueno lo vamos a echar así para echarlo aquí y todo para que haga sabor aunque ya al final pues cuando ya se vaya a servir se va a mover bien digo yo o lo movemos pero se va a ver muy feo digo yo así mejor así de todos modos va a bajar eso eso no hay pierde porque ahí se lo tiene que mezclar como es como es líquido va a bajar bien y ya la hora de servir si lo vamos a mover y otra cosa que estábamos pensando yo en el video vi que ahí mismo se le echaba el coco rallado pero como está diciendo para que se mire bonito ya ahí en el vasito se le va a echar el coco después cuando ya está ya esté servido en los vasitos eso digo yo porque si no se va a revolver va a ser lo mismo como esto ajá si para que mire bonito va así decoradito y también le podemos poner las pasas ahí ajá así después encima para que se vea la decoración de eso mira ya va bajando bastante ya va bien hasta abajo si como está líquida y miren es bastante fácil y el sabor pues yo sentí que está bueno porque la fruta las y las manzanas verdes son algo aciditas ajá y con eso ajá las verdes son las que son algo aciditas en cambio las otras son bien dulces ajá mira ya ves yo siento que está bien acá y lo vamos a poner arriba para que quede bien frío si porque como ya es poco pocas las horas no se va a congelar no ajá entonces mejor lo vamos a dejar ahí arriba para que se enfríe bien si a la hora de servir pues se va a empezar a mover y a echarle nuestra cestella de último el coco y unas pasas encima y ya miren quedó si se ve bien pero frío digo yo que va a estar mejor mejor hay que dejar que se enfríe y después ahí sí a probarlo aquí queda un poquito para estar con el cucharón sacalo no con la paleta yo con la paleta bueno miren ya quedó así ya listo solo para meterlo a la refri y ya después solo servir y repartirlo ojalá que le guste a todos bien yo siento que sí que si les va a gustar ajá hasta muy poquito va a decir cabal porque el vasito es muy chiquito ajá pero sí pero si son ajá se les va a dar otro poquito otra porción más ajá ahí estamos bueno ojalá y les guste esta receta que nosotros copiamos también que vimos ajá sí yo la vi muy bonita porque eso lo vamos a dar así cuando comiencen a venir para que esperen a los demás ajá ajá vienen los demás porque no todos llegan a la misma hora ajá entonces así esa como quedó miren que delicioso bueno entonces aquí los vamos a dejar con este video espero que les guste gracias a todos por su apoyo y ojalá y la preparen para sus familiares para compartir ajá con los colores que quiero bueno todas las frutas le gustan a Ginita ajá los dos estaban comiendo si nos quitaron y no les queríamos dar porque no nos va a alcanzar decíamos nosotros pero bien se ve bastante bien va bueno entonces nos vemos en el próximo siguiente video vamos a ver si grabamos ahí verdad ah de la decoración si quiero compartirles porque quiero hacer la decoración navideña porque nunca he hecho verdad navideña navideña no el no es que el año no en este año comencé ajá pero voy a hacer hoy va a ser la primera decoración navideña ajá entonces nos vemos en el siguiente video y nosotros que también adiós vamos a ver